El pabellón de usos múltiples de Alcolea de Calatrava se llenó en la noche del sábado para disfrutar del evento Humor con Vino con Salva Reina, una actividad enmarcada en la programación de la cultura del vino que organiza la Diputación de Ciudad Real. El actor y humorista malagueño arrancó las carcajadas y los aplausos del público con un divertido monólogo. Bueno, me he reído, estoy llorando de la risa y me ha encantado, me ha encantado. Me gustaba antes Salva Reina y ahora cuando lo he visto en directo me gusta más. O sea que la verdad que muy bien, nos hemos pasado muy bien. Ha estado genial, nos lo hemos pasado súper bien, nos hemos reído mucho y la organización genial también. Vamos a hablar de las madres de antaño, de la gente de un poco de mi quinta, que yo ya tengo una edad, si hay gente joven espero que se enganche también. Y nada, reírnos un poco de todo, de mí el primero, y reírnos un poco de todo, que es lo que hace falta creo yo, sentido y humor para ver la vida de otra manera. Una iniciativa que pone en valor los vinos de la provincia y que en esta ocasión ha destinado su pase solidario a la Fundación Diabetes Cero. Creemos que actividades como estas unen de manera maravillosa la cultura, el vino, el humor, y además se colabora con iniciativas tan importantes como en este caso la Fundación Diabetes Cero. Poner en valor un gran patrimonio que tenemos en esta provincia, en todos los ámbitos, o sea no sólo porque forma parte de nuestra economía, de nuestra cultura, sino poner en valor lo que es el vino y cómo poder disfrutar del vino de una forma prudente, pero haciendo que forme parte de nuestra vida cotidiana. Piedra Buena, Terrinches y Torre de Juan Abad serán las próximas localidades que acogerán el evento Humor con Vino el próximo fin de semana con los espectáculos Cuatro Motes Manchegos, El Ave Roncho y un monólogo de Manolo Sarria.